Hubo obras que sufrieron daños por la cantidad de agua que pasó en ellas, pero no graves. Algunas calles que teníamos abiertas, la caja para alojar la estructura, obviamente toda la terracería se la llevó el agua. Y bueno, esa se tuvo que volver a recargar y volver a trabajar. Pero no impacta a las obras. Realmente como está en proceso de construcción, bueno, todos los daños que se ocasionen por estos acontecimientos metrológicos, bueno, pues obviamente la empresa se hace responsable de ella. Entonces, y realmente no afectó tanto como se esperaba. Creo que ahorita ya estamos ya otra vez continuando con todos los trabajos de las obras y esperemos que ya pueda concluir también las que teníamos en proceso de construcción. ¿No entra ninguna solicitud a lo que es el Fondentro, parte del municipio, en cuestión a obra? Se están haciendo ahorita las evaluaciones en cuanto a la infraestructura urbana, que es la que pudiese haber sufrido algún daño. Se está haciendo ahorita la evaluación con gente de obras públicas, con gente del gobierno del estado y con gente del gobierno federal. Ahorita estamos en ese proceso. Y bueno, la idea es evaluar cuáles son las afectaciones que sufrieron algunas vialidades. Gracias.